¡Suscríbete al canal! Vamos a darle a cañitas, estábamos en el orfanato, había que rescatarlo, ¿no? Que lo habían asaltado ¡Let's go! Eh, un momento, tengo que quitarme cosas de mi equipo Eh, voy a quitarme cosas de mi equipo, un momento Eh, pa, 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 pa No, aquí no era Había que ir Era por aquí Por aquí no había Un centro de estos para Eh, no me acuerdo Bueno, da igual, sí, total Vamos a subir de nivel a Noki con lo de la experiencia A Inazuru, sí que me lo quiero quitar Del equipo, tío Me estorba Vale, pero bueno Eh, quiero que suba de nivel que Coco, tío Porque es uno de los nexomones iniciales Seguramente tenga hasta tres evoluciones, o dos, perdón Puede estar chulo ¿Puedo entrar aquí? Aún no me deja entrar aquí, eh Pero igual puedo subir por aquí Que antes no se podía, ¿os acordáis? ¿O sí? What's going on? Mira a los ladrones Los tenemos Los jugadores del crimen están aquí Debemos correr Necesitamos al objetivo, dice Podemos hacerlo, estamos tan cerca Vale, les voy a partir la puta cara ¿Un combate doble? Pongo Eh, está guapo, eh De fuego Toma, ha borreado Bueno, que no me imites Toma A tu casa, platita ¿Esto qué? Ah, lurcos Ese al enfrente una vez, creo Es fantasma Seguramente esto no le afecte, ¿no? Ataque normal no le afecte Desmotivado Vale, lo ha cambiado Eléctrico No le va a afectar esto, evidentemente Ah, la cura un tiru Vale, a porrear Esto sí Lo vuelve a cambiar No, para de cambiar, eh Ah, lo tengo cansado Espérate Vamos a sacar a... A Shlum Flujo verde Danza de hojas Dios Lo que mete eso, ¿no? Fua, lo que mete, chaval Toma, a tu casa Lo que mete es Shlum, tío Ah, la platita Venga Mira, y no que gana 45 de experiencia No está nada mal Sube a nivel, de hecho A nivel 10 Tres de vida Uno de ataque Bien Hmm Esto es bastante extraño, ¿verdad? Estaban buscando un niño Una niña en particular ¿Qué está pasando? El caso primero Debería llevarme a estos niños fuera Buen trabajo, Gerir Hmm Parece que aún hay rehenes por aquí Sigamos buscando ¿Cómo tengo al... Al Gecko? Tengo que darle un éter, ¿no? Por aquí no puedo hacer nada Hay que limpiar todo el orfanato, entonces De intrusos Vale, antes de ir por esa puerta Voy a mirar al almacén Vale, aquí hay combate Ven aquí, cobarde Suelta, mi niño estúpido Pero si no, está cogiendo Qué imbécil, tío Vaya mierda de ladrones, ¿no? ¿Tienes miedo a un domador de bronce? Vale, que se lo explicamos Versus Rust Ey, si está bonito, ¿no? Así que es de piedra ¡Yas! Me ha te ha ladrado la cabeza, ¿eh? Me ha reventado No que yo creo que le puede Vale, me acaban de joder Nada, te voy a cambiarlo Magnipop Magnipop se los marca a todos, tío Magnipop no ha subido el nivel Bueno, igual no sube Puma La telepatía está broken Puma, la telepatía está super broken Vale, listo Vale, listo Wow, nos habéis salvado Sois los mejores Soy bastante increíble, dice Mi nombre es Raz Lo sabemos Vivo con nosotros Pa' mi lado Hay que seguir, ¿no? Vale, por aquí salíamos Creo, sí Escucha, voy a salir fuera A curar a mis nexomones Y luego vamos para arriba, ¿vale? Que se esperen los rehenes Me da igual, ¿sabes? Gracias Vamos Este es el último No eres tú Niño equivocado Me están buscando a mí, seguro No, es que me está buscando sin tiempo Mi señor no estará contento ¿Quién ando ahí? Toma ¿No ahora de gremio? Me están buscando a mí, posiblemente ¿Qué es esto? Outgrove Vale, pues este tío creo que no Creo que el rayo no le hace nada, ¿no? Esa es una evolución, ¿eh? Me está reventando, tío Toma, crítico Este es de agua Vale, pues este le reviento, ¿no? Toma, fallo, además Cortina de humo Me hace fallar, hijo de... A ver, ¿qué es esto? Esperando ¿What? Ah, puedo darle a esperar Y se va curando Eso no sabía Ese comando no me lo conocía Ese comando no me lo conocía, tío Toma O sea, si lo doy a esperar Vale, recupera energía No se cura Simplemente recupera energía Vale Buah, que Coco Que Coco lo está esmurfeando, ¿eh? A ver, vamos a esperar Y a correr Que Coco se acaba de esmurfear a este tío Pero muy heavy, ¿eh? Level 13 Dos de vida Uno de ataque Dos de velocidad Que Coco no sube de nivel No, no evoluciona Nos habéis salvado Estos tipos están buscando un niño y una niña específico Tenéis que detenerlos ¿Ni una niña? Deberíamos encontrarse a persona antes de que lo hagan ellos Bueno, pues ya está, ¿no? Creo que ya hemos rescatado a todos Salgamos del edificio Puedo verte, Gerier Pensaste que podría esconderte ante mis ojos Pero sé lo que estás destinado a ser Y no lo permitiré What the fuck? No me conoces Aún Pero un día nos encontraremos cara a cara Y sabrás exactamente quién soy Témeme, Gerier What the fuck? Bueno, pues ya está, ¿no? Bien hecho Me doy cuenta de que estáis en el camino correcto Para convertiros en excelentes, don Maldore Esta madre recompensa Vale, monedas De eso, trampa viento y vegetal Bueno Señor, estaba buscando un niño y una niña ¿Sabéis quién era? ¿Quizá era Gerier? Wow, espera, ¿y eso? ¿Quién quiere adaptar a alguien tan aburrido como Gerier? Solo es la intuición, pero Los tenía arrinconados Estaban prendidos y a punto de huir Hasta que Gerier vino a asistirme Solo entonces decidieron quedarse y pelear Justo cuando vieron a Gerier El único huérfano que no estaba en el edificio en ese momento Pero están aburridos Cállate la boca, gilipollas No, la veo con Ross y informa de todo a Evely Debo hablar con Gerier Bueno, soy el puto elegido, ¿no? El que tiene que luchar con Exodia Juro que por cada célula de cerebro que le falta a Ross Nora tiene dos veces más Te iban a secuestrar a esos bandidos Temo que la rueda del destino está girando mucho antes de lo que esperaba Ven conmigo Ha llegado el momento en que recibas algunas respuestas ¿Y ese cofre dorado? ¿Full random ahí? Gerier, sin duda no les tienes mucho cariño a los Tyrants ¿Verdad? ¿Pero qué me dirías si te dijera que puede haber un Tyrant bueno? Uno que es realmente digno de convertirse en el nuevo rey de los monstruos Hay historias en criaturas, sí Uno cuyos ojos no están secados por la locura Ni su corazón alterado por el odio Bastante interesante, ¿verdad? Llamado Tyrant de Luz Está ahí dentro del cofre, ¿no? Muchos domadores pasaron su vida buscando a ese Tyrant bueno Y tus padres estuvieron entre ellos Ahora, ¿dónde he puesto esa cosa? ¡Ajá! Reliquia de Tyrant Tus padres nunca encontraron al Tyrant Sin embargo, hicieron un descubrimiento sin precedentes Esta reliquia de alguna forma pertenece al Tyrant de Luz No sé si esto es cierto o no Pero si esos bandidos han venido hasta aquí para secuestrarte Este artefacto que has heredado debe de ser la razón Puedes hacer lo que quieras con él No es tu deber buscar una criatura que quizá ni siquiera existe para empezar ¿Ah, sí? De acuerdo, Gerier Te deberé encontrar el Tyrant si es lo que quieres No sé mucho sobre ese artefacto Pero sé cómo descubrir más Sigue, metelo en internet en la irse incorrecta Un Tyrant de Luz Bueno, yo lo quiero, ¿eh? Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa ¿Por qué? Escucha, pero... Realmente estamos buscando un Tyrant bueno, ¿en serio? No hay forma de que exista algo así, lo sabes Podríamos estar haciendo aventuras y cosas en el lugar de esto ¿Me han curado? Nope Ey, ¿qué es eso de la derecha? ¿Lo veis? Igual... Ah, igual hay que llenar las piedras bien Hay que pintar o... Cubrir el artefacto ese No sé A ver, equipo Vamos a poner de primero a... Runk Creo que también a Zuru, ¿eh? Te voy a partir la cara ¿Quién es la revancha? Ven, ya te parto la cara Nivel 11 Tiene un Sónico Sónico ¿Cuán rápido es ese tío? 29 Ven a tu casa, crack ¡Balumpa! Es volador Vale, piedra no es efectivo Contra voladores en este juego ¡Me ha congelado! ¡Hostias! Igual no he sacado el que debería Un efectivo Pero lo que mete Congelado también Pero hola Vale Eso le ha dolido 14 La virgen Desmotivado Venga, desmotívate Ahí estamos Vale, a tu casa anda A pastar A pastar también, crack Venga Esto es horrible Tengo que entrenar más duro Ahora me tengo que curarme otra vez Vámonos Ah, tiene un cristal ahí de curación Tío Lo podía haber utilizado Vale ¿Y este bosque chungo? Esta reliquia No tengo ni idea de lo que es realmente Pero los padres de Heria Están convencidos de que estaba conectado De algún modo al Tairán de Luz Necesitaremos la ayuda De una psíquica ¿Qué? Una poderosa bruja Que vive en la ciudad inmortal Al este Con su clarividencia Podrías descubrir los secretos Tras este artefacto Quisiera poder ser de más ayuda Pero este es un viaje Que solo tú puedes completar Vigila tus pasos ahora Recuerda que alguien está Atrás de esta reliquia Y se va Venga, que te jodan Vale, hay que ir a la ciudadela esa, ¿no? El bosque encantado A ver, ¿qué nexo mones hay aquí? ¿Qué es eso? Mega raro ¿Qué es ese bicho? Lo que mete, hola Vale, a ver No le gusta nada a este cabrón Le doy la valla perfecta Vale, una valla perfecta Hostia, me mata Al bobo este Fantasma Está guapísimo este tío, ¿eh? Ahí está Hemos capturado el grado Está rotísimo Mega raro Este nexo mones espectral Está encerrado En una estructura antigua Llena de misterios Creado por una maldición oscura Su motivación y propósito Aún están por descubrir Tiene 43 de vida Montón de resistencia Bastante ataque Wow Es un pelín lento Pero Oye, ¿y Nasuru qué? ¿Lo ha soltado a Nasuru? Está guapísimo El grado este, ¿eh? ¿Quieres que te lea el futuro joven domador? Ya veo Un gran Tyrant malvado Y otro Y otro Dios mío Estos son muchos Tyrants De repente me he dado cuenta De que literalmente No tengo ninguna razón Para estar con Jerry No tengo miedo No tengo miedo En serio No tengo miedo de nada Lucharé para demostrártelo Qué guapo el fantasma Es ¡Qué bonito este! Qué bonito Lo quiero Súper rápido El Mimi este 27 de velocidad Qué hostias le meto, chaval Eso está bonito también Un espantapájaro, tío Qué guapo Vale, es hora de cambiar Vamos a sacar a Magneto Uy A ver Poder Poder O sea, que su ataque es efectivo Y el mío no, tío Mierda Soy retrasado No aquí Todo va reventado Vale, Slum sube Y no aquí también 3 de vida 1 de resistencia 1 de ataque 1 de defensa 2 de velocidad Está guay Y no aquí también Sube Esto es terrible Adiós este lugar Debo llegar Ignitia Ay, de boba Dicen que los bosques De frente están malditos Pero realmente No sé qué Realmente no me gusta Este lugar maldito Pero es cierto que lo que dicen Hay muchos objetos raros Escondidos en estos bosques ¿Quieres comerciar? Silvato de fuego Júdamelo Espera, no puedo Ir por ningún lado ¿No? Tío, necesito un centro Pokémon Bueno, un centro Nexomon Pone a Noki Noki tiene que subir de nivel Porque está Súper pocho Espera, voy a por el cristal De vida que había por arriba Mega raro Tío, hemos pillado un bicho Que es mega raro Pues esto se cura, ¿no? Sí, se curan todos con eso Vale, me siento poderoso ahora Espera, va a poner mejor al fantasma Tiene un montón de resistencia, eh El bicho este Vale, tengo camino por la derecha Por arriba Por aquí también Joder, hay tres caminos diferentes ¿Esto? ¿Esto es el bosque? ¿Esto es la de la bruja? No, no Psst, psst Ahí, chicos Mírame Por aquí ¿Quiere droga? ¿Quién ha dicho eso? No veo Coño de la puta Que feo es No tengas miedo, Gerier Solo soy un árbol amistoso y normal Ya veo, sí Por favor, inofensivo Mira estas pequeñas manos Soy el señor con las manos pequeñas No, no, no No vayáis Por favor, toma esto Se da este regalo maravilloso Nexotrampa de oro Ey Alguien me pedió una Nexotrampa de oro ¿Os acordáis? No sea de sus cosas Tengo tantos regalos Pero tan pocos amigos Me pregunto por qué Siempre he querido ser un domador de Nexomones Pero con estas manos tan pequeñas No puedo capturar ninguno Si pudieras traerme algunos amigos Nexomones Os lo agradecería eternamente Son unos pocos Nexomones Para ser mi compañía en este bosque solitario Driver y Griff Puedes encontrar la zona de alrededor Muy convenientemente Cuando me los traigas Tendrás una gran recompensa Driver y Griff Tengo que capturar al Driver Y a Griff Mira, me da una llave de cámara Nexotrampa de oro Núcleos de experiencia Dios mío ¿Sabes, Herrier? Solo es una aventura secundaria Podemos hacer como que esto nunca ha ocurrido Lo que pasa es que tengo el equipo lleno, tío Tendría que librarme de alguno Este es Vudú Qué guapo, ¿no? Estoy de Fantasma Una habilidad elemental Fantasma de bajo coste Con alta precisión Causa un daño elemental fantasma Y tiene un 25% de tasa de daño crítico Incrementa la velocidad en 40% Joder A ver, oscuridad Dios, lo que quita, chaval Voy a capturarlo, ¿eh? Tío, no me gusta que al alimentarlo Me ataquen a mí, ¿sabes? No me mola, tío Pero bueno, es lo que hay Joder Pam, pam Ahí está Vudú capturado Bueno, bodo Disfrutan de gastar bromas Vinculando sus mentes y cuerpos Con los de sus tomadores En el almacén Grif, este es el que quiere Qué bonito es 21 le he quitado Madre de Jesús ¿Qué le gusta? ¿Le gusta algo de lo que tengo? Sí Una uva Mientras él me ataca y me revienta la cara ¿No? Mira, 50 100% la de oro, ¿eh? Una extra trampa perfecta Para capturar a cualquier Nexomon No importa cuál La Master Ball Joder, macho Que me va a matar al Fantasma este Ahí está Grif Lo tengo Doblan la curiosidad y el valor De otros felinos Este Nexomon Tiene la valentía De un auténtico rey Es muy bonito, ¿eh? Me gustaría tenerlo Pero enviarlo al almacén Lo que pasa es que Claro, para entregárselos Al tío este Tendré que tenerlo En mi inventario A ver si me sale el grif ese Draver Es este Bueno, lo voy a matar, ¿no? Lo voy a acabar matando Así que Espérate Resistencia contra Noki Vale, un efectivo Perfecto Lo voy a alimentar Y me va a matar a Noki Pero bueno, me da igual Un pinchito Me da igual que mate a Noki Dale caña Dios, que complicado Me resulta eso, tío Ahí está Tenemos a Draver Y a Grif ya Vale, pues entonces Hay que ir Bueno, entonces hay que volver Espérate A ver si se los puedo dar Desde el almacén Molaría mucho, ¿eh? Ah, no puedo Tengo que tenerlo En mi equipo, tío Buah, eso es un coñazo Que te cagas, ¿eh? Porque a ver ¿Dónde coño ahora Hay una máquina de esas? ¿Dónde hay una máquina De esas cerca, gente? Tengo que ir a la ciudad, ¿no? Pues tiene que ir A la ciudad, tío Bueno, puede ser war Sí, me paro Buah, qué rápido Es el teleport y todo, ¿eh? Me gusta Vale, aquí Pues vamos a dejar A... Yo que sé A Runk mismo Por Draver Y a Grado Por Griff Orfanato Bueno, no me ha costado tanto Pero ahora tengo que volver Y recuperar mis nexomones Sí, sí Los tengo Los tengo ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Gracias, Jerry Estos serán mis pequeñísimos amigos Para siempre Espero comenzar contigo De nuevo en el futuro Con mis grandes regalos Y con tus manos Podemos hacer lo que sea ¡Lo que sea! Quiero pasar algo de tiempo Si no nos encontramos de nuevo No pensemos demasiado en esto Si entro de nuevo ¿Qué pasa? Has vuelto Desafortunadamente Ahora mismo no deseo nada En particular Vale Da puto miedo El bicho este, ¿eh? Pero da putísimo miedo Loco Voy a por mis coleguitas Que me los he dejado ahí ¡Vámonos! Vale ¡Tú! Ah, vale, vale Y la suro, sí Creí que lo había sustituido Y a este de aquí Vale Orfanato Venga, vamos a seguir explorando Lo de abajo Nos quedan dos caminos El Pokémon mega raro Este que me ha salido, tío Mira, otro Grif El Pokémon mega raro ¿Ese será por el objeto Que nos dieron hace un par de episodios? En el que atraía enemigos más raros Nexomonas más raros Puede ser, ¿eh? Es mega raro, tío ¿What? ¡Ey, Amumu! De hecho se llama Amu Amumito Hostia, no me ha dado Está ahí un montón De tipos de Nexomonas, ¿no? Por lo que veo Eh... Voy a poner magnitud No, espérate A grado Voy primero por aquí Un cementerio Una poti Un Eter Y un Acuesto Ayúdame Ayúdame, mi alma Nunca podrá descansar Porque tengo asuntos Sin concluir en este mundo mortal ¿Debéis eliminar Mi historial de navegación? Pase lo que pase ¿Mi historial de navegación? Mi antigua casa está en un lugar En la ciudad al norte Ahí encontraréis un ordenador Y entonces Un gran vitalidad Vale Hay que borrar el porno, ¿no? Venga, chaval Espera Antes de seguir por aquí A ver ¿Qué hay por el norte? ¡Coño! ¡Pot, pot! Joder, ¿tos son más rápidos que yo o qué? Toma ¡Dios! ¡Qué borrado! ¡Qué borrado! ¡He pegado, tío! Vale, combate Un momento Veinte monedas Esquirla de piedra Esquirla mental Vamos a combatir Mmm, los fantamas no están tan mal Realmente no dan tanto miedo Los fantamas en realidad no son malos ¡Eh! ¡Un gato que habla! Criatura atroz ¡Hostia! ¡Qué guapo! Buah, estoy durmiendo, tío Eh... Objetos El antidormir ese Antisueño, ¿no? ¿What? 16 de año Porque me ha atacado el primero, tío Es que yo te juro que no entiendo lo de la velocidad de ataque Te lo juro que no lo entiendo, tío Me tiltea un montón Qué guapo está ese Dios, lo que me meten, tío Pues nada Al carrer Joder, ¿pero qué es esto, tío? Madre, lo que me pega este Hola Gomar Toma Un efectivo Pero le ha hecho un montón de daño ¿Por qué me ataca primero? Si le estoy volviendo a hacer el mismo ataque ¡Ay! A ver Vale, a tu casa Me ha matado todos los bichos, tío Revivir Me da parísima, ha dado ¡Eh! 30 monedas Por aquí abajo está el cementerio, ¿no? Por aquí abajo conectada con el cementerio este Sí Había otro camino por la derecha Por aquí no hay nada Vale, por aquí la ciudad, ¿no? ¡Alto! What the fuck Pa' de la niña ¡Eh! ¡Soltadme! Era como una ladrona, ¿no? Pero bueno ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué me habéis detenido? ¿Por qué no habéis detenido a la ladrona? ¿Qué te ha quitado? Lo he olvidado Me llamo Liam ¿Qué tal? Está loco ¿Ladrona? ¿Qué te ha quitado? ¿Qué ladrona? ¿Habéis visto una carta caída por aquí? ¿Pero este tío está loco? Una ladrona te ha quitado la carta ¿Qué carta? ¿Habéis visto una...? Está fumado Vaya perfecta Antiveneno Revivir Vale Hay que buscar la carta, ¿no? Tutorial Has recibido una aventura opcional Puedes seguir tus aventuras secundarias En el menú de tu diario Las aventuras como esta No están necesariamente relacionadas con la historia Así que no tienes que... ¿Por qué me pone tutorial ahora de esto? Ya lo sé Hay un camino por aquí A ver si por aquí viene, coño A ver, el bobo este se lo va a explicar ¡Luchemos! Por aquí la dificultad es muchísimo más alta, ¿eh? Duktar Uf, vaya crítico A ver Él tiene... Él tiene mucha más velocidad que yo, ¿no? Pero sé que me gustaría saber la velocidad de su ataque ¿Sabes? Madre, qué daños ¿Eso que es un reloj? Está bonito Uf, qué hostia me ha dado Vamos a cambiar Eh... Hay que sacar a... Vamos a sacar a Noki Noki se lo marca Ya verás Toma ¡Uf! Qué one shot, loco No entiendo Te juro que no entiendo lo de este juego, ¿eh? 22 match Vale, he quedado un sub de nivel ¡Ey! Vale Curados Está guay Igual debería haber más piedras de esas, ¿eh? Es que la abrazadora Hay un revivir Billetera de avaricia Esto es que gana más dinero, ¿no? Tengo dos ya Mis batallas me dan 10% más de monedas Vale Pues llegamos a la ciudadela esta Easy Bros Qué bonita, todo lleno de fantasmas, ¿no? Mira la cara Está muy bonita, tío Mira la mano de hueso Está súper Los mapeados son muy bonitas, ¿eh? La ciudad inmortal Los mapeados del juego son muy bonitos, tío Este lugar se conoce como la ciudad inmortal Hace siglos la maldición de una bruja Transformó en espíritus a la gente de una pequeña ciudad La maldición nunca fue levantada Y el número de fantasmas siguió aumentando La mayoría de ellos se acostumbró y llevan vías normales Mientras que otras se han vuelto totalmente locos Debemos encontrar a esa chica para examinar tu artefacto He oído que hay alguna clase de mercado por aquí Me pregunto si venderán cosas que no puedes encontrar en ninguna otra parte Me aburro tanto ¿Cómo? Me alegro que el mundo haya hecho las pasas con los fantasmas Ahora podemos explorar alrededor y hacer muchas cosas No está tan mal Vale, warpstone activada Me quedan dos zonas Me queda la warpstone de las islas de la izquierda Que no recuerdo cómo se llaman ¿Abajo del todo? No sé lo que es Bueno, igual hay más, ¿vale? Seguramente esto baje Una poti Anti-venon Tú, ¿no hay un centro de cura nexomono o qué? ¿Tú qué quieres? A ver Pobre tipo, me ves lo que debe estar condenado a ser un fofato durante siglos Tarta de queso, limón Me da silbato Buah, estaría bien ¿No hay un centro de cura nexomono? Me extraña, ¿eh? Aquí hay algo Va, 30 monedas de mierda Bueno, lo dejamos por aquí, gente En el siguiente episodio exploramos la Ciudadela, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos ya para el siguiente Hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal!